Estamos con la máquina 3 metros 20 del cliente Falca, vamos a mandar una limpieza, un PAM a las dos cabezas. Va a bajar y subir el camping station. Ahora va a jalar. Vamos a colocar el stop y vamos a observar las gotas que tiene el cabezal, los dos, cuando baje el camping station. Ok, ahí podemos cerrar las gotas. Y ahora el wiper va a limpiar. Y ahí podemos observar que no llego a limpiar bien, todavía hay gotas. La limpia del segundo cabezal. Y cuando vuelva, vamos a poder notar las gotas que están en el cabezal. No, 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 no. No, no, no. Ojo. Y ahora está. Ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte de atrás La comparación del otro cabezal